Y Shakira y Piqué que hicieron una tregua, que ya se contentan... ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Déjenme les platico toda la información. Lo que pasa es que Milan, su hijo, cumplió 10 añitos. Este fue el motivo por el cual, bueno, pues se reunieron. Claro, por los hijos uno hace todo, es lo que se dice. Y ese fue el caso, donde se vio que Gerard Piqué llegó a la casa de Shakira. No solamente él, sino también algunos compañeros que se sabe que se llevan muy bien. Ahí estuvo llegando, arribando a su antigua casa, donde compartía con Shakira solamente para festejar los 10 añitos de su hijo. Eso fue lo que hizo que se volvieran a reunir. Aunque dicen que ya dentro de la casa, pues ni se acercaron, ni se saludaron. Simplemente, mira, cada quien por su lado. Si te vi, no te conozco y ni modo. Pero bueno, los 10 años ya del pequeño, que justo hace unos días también estuvo saliendo en redes sociales, que Shakira de hecho se enojó porque lo sacó ahí en redes sociales, que ya lo vimos cómo se desarrolla entre las cámaras y ahora pues está celebrando un año más de vida. Eso fue lo más sobresaliente de... Y yo creo que los vamos a ver juntos, digo, es lo más sobresaliente que hemos visto ahorita de la pareja, porque la pelea continúa y dudo mucho, dudo mucho que se vuelvan a hablar o vuelva a existir ahí una relación amorosa. Que él sigue muy feliz con la Clara Chía. ¡Felicidades! 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 ¡Viva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! 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 Ay, no, siguen atacándolo y es que yo creo que esa canción, mira, la va a estar escuchando en todos lados. Que por cierto estaban diciendo que si engañó a Clara Chía o no y que por eso dice 2 de 22, porque Shakira ya sabía que había otra persona además de Clara Chía. Ay, sigue pasando mucho en torno a Shakira y Piqué.